De nombre de Dios, de nombre de Dios, la paz entre los hombres, es tu alabanza, la paz sobre la tierra, es tu alabanza, la paz en los corazones, es tu alabanza, la paz en el cuerpo del cielo, es tu alabanza, tu gloria, Señor, es tu alabanza, la paz en los corazones, 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 es tu alabanza, tu gloria, Señor, es tu alabanza, la paz en los corazones, 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 es tu alabanza, Dichoso nombre, Padre y Señor para el pobre, vida, esperanza y amor. Dichoso nombre, Dichoso nombre, Dichoso nombre, vida, esperanza y amor. Dichoso nombre, Dichoso nombre, Dichoso nombre, Dichoso nombre, vida, esperanza y amor. Dichoso nombre, Dichoso nombre, Dichoso nombre, Dichoso nombre, vida, esperanza y amor. Gracias por ver el video